Atención, esta prueba acumula montaje grupal, los participantes tendrán que sacar la mayor cantidad de banderines en el tiempo límite que será de 5 minutos. ¡Oh! ¿Cuántos, Pipi? A ver si me ayudas, contaste uno. Uno rojo para Estefano. A Macarena saca uno rojo y uno verde. Bien, uno rojo y uno verde para Macarena. Uno para Shida. Uno rojo para Shida. Y los dos de adelante. Uno verde, uno, ¿cuántos, Alberto? Uno verde para Alberto. No, creo que son dos, ¿verdad? Dos verdes. Tienes razón, dos. Dos verdes para Alberto. Uno, dos, tres. Tres para Mario Kiribar. Uno, dos, tres. No sé qué hizo ahí, da... No, ¿quién es ahí? Valentina sacó. ¡Toma, toma, toma! Dos verdes, uno rojo. A Él y Zed. Va Juan Pablo. Uno para tú. Va Juan Pablo. ¿Es el turno de Nico? Sí. Pero saca con la cabeza, saca los... Mira. Uno rojo. Y se molesta porque Pantera la trabaja a la boquilla. Toma la técnica de su camino. Paloma, cuidado, Paloma. Va Paloma, saca dos rojos y uno verde. Exactamente. Quieren tres minutos, 38 segundos. Va Ernesto, va Ernesto, va Ernesto. Esto sacó dos, tres... Ya no sé cuánto, yo veo uno rojo. Creo que tres rojos y tres verdes y dos rojos, perdón. Tres verdes y dos rojos. Tres verdes y dos rojos. Gracias, Estefano, cae como un paquete. Tres verdes y dos rojos sacó Ernesto. Cae Macarena. Es el turno de Gidá. Vamos, Gidá. Cuidado, Gidá, cuidado, cuidado. Uno. La sacó uno. Uno rojo. Uno para Gidá. Sino para Alberto. Alberto. Hay un competidor en la izquierda en tres minutos. Tres minutos. Mario. Turno para Mario Uribarro. Vamos, Mario. Mario, cuidado. Oye, oye, oye. Va Mario. Oh, menos mal. No hay que golpear. Va a estar en cuarentena dos semanas. Le malograron el fin de semana. No va a ir a la discoteca, ya saben de dónde. Cae, Lisset. Se molesta, Lisset. Oh, cuidado. Cuidado. ¿Está bien, Juan Pablo? ¿Todo bien, Juan Pablo? ¿Era Juan Pablo o era...? Juan Pablo era. Cae, Carolina. Va Paloma. ¡Oye, claro! ¡Paloma, Paloma! Cae, Paloma. Carlos Maier, pues. Por lo que era Ernesto. Cae, Ernesto. Vamos a ver cuántos logra retirar. Va, 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 cae. Va Estefano. Estefano, mírame. Estefano, toma. ¡Estefano, cuidado! Cae, Estefano. Todos se movistan con la frantera. Se agarra. Lidá. Lidá, mírame. Lidá, mírame. Lidá. Cuidado, cuidado. Lidá abajo, mira abajo. Uno rojo y uno verde para Lidá. Uno rojo y uno verde. Turno para Alberto. Lidá abajo. Va Mario. Mario. Me amo. Cuidado, cuidado, Mario. Oh. Uno solo. Va Valentina. Cae Valentina. Lisset. Va Lisset. Cae Lisset. Va Juan Pablo. Oh. Otra vez. Sobre este. Calulada de la caída de Juan Pablo. Mucho cuidado, chicos. Cuidado, oye, cuidado. Juan Pablo tiene un parecido a Ben Stiller. De verdad, ¿no? Pero Ben es la mitad de él. ¡Eh, Paloma, Paloma! Va Paloma, va Paloma. Bien Paloma. Ah, sí. Uno para Ernesto. ¿Se han dado cuenta lo lejos que llega Paloma ahora en la cinta? ¿Lo qué? Lo lejos que llega Paloma ahora en la cinta. De verdad, se superó muchísimo. 50 segundos. ¡Está, Juan! ¿Cuánto? ¡Uy! ¡Ale, bolón, dale! Me empaparon. Hasta a mí, que está del otro lado. ¡Cae Macarena! Uno para Guía. ¿Cuánto tiempo que hay aquí? No tengo la mandona y día, Sushu. 36 segundos. Gracias, Javier. Nada, señor. ¿Cuánto va, jefe? ¡Se la llevan! Estoy empatado, señor. ¡Marco! 16 a 16 segundos. ¡Marco! Uno, dos, tres rojos. Tres rojos para Mario Iribarren. Quedan solo 18 segundos. ¡Cuidado! ¿Todo bien? 13. ¡Ale, ale, ale, ale! Aliceta. ¡A Juan Pablo! ¡Ay, Juan Pablo! ¿Cuánto tiempo queda, jefe? ¡Tres! ¡Esta prueba! La gana del equipo rojo. El equipo rojo, entonces, gana esta competencia. Es... Es impresionante. Impresionante, realmente, la cantidad de pruebas que está dando el equipo rojo.